confirmaba la Secretaría de Salud. También hablamos acerca del pacto social que se sumaron productores de Sonora, que fue convocado por la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano durante esta contingencia COVID-19. Y bueno, yo te decía que precisamente ayer ya empezó a circular información al respecto de las encuestas. La organización Saber Votar, la cual analizó un muestreo, posturas de los posibles candidatos, se dio a conocer, bueno, pues a los posibles personajes que van a buscar la gobernatura de Sonora en el 2021. O sea, mientras tú ahorita estás pensando si puedes abrir la tienda, si puedes abrir la florería, si puedes abrir el negocio, si puedes ponerte a chambear, que si vas a comprar el tapete, que si el termómetro digital, que si te vas a registrar, que si vas a hacer la encuesta por COVID, pues hay otras personas que están pensando en las elecciones del 2021. La organización Saber Votar analizó la postura de posibles candidatos a la gobernatura de Sonora por Morena. ¿Cómo quedarían los candidatos si ya estuviéramos en año electoral? ¿Cómo serían las designaciones? Bueno, en primer lugar ponen al secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Nacional Alfonso Durazo. También en segundo lugar están posicionando a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADES, sonorense, bueno, conocida deportista mundial. También en tercer lugar están poniendo a la alcaldesa de Hermosillo, a Célida López. En cuarto al delegado Jorge Tadey Bringas. En quinto al diputado federal Javier Lamar, que exalcalde de Cajeme. Y en sexto lugar Arturo Burz, senador. Así es como se hizo la medición de esta organización Saber Votar. También mencionaron, bueno, a Lili Tellez. Acuérdense que ella dejó el Senado de la República que estaba banderado por Morena. Ella era la suplente de Alfonso Durazo. Acuérdense que las pasadas elecciones compitieron. Sin embargo, cuando él se va a Seguridad Pública Nacional, bueno, pues se termina quedando Lili Tellez, quien hace ya algunos meses anunciaba pues ya las rencillas que empezaban y las diferencias con el grupo parlamentario de Morena, deja Morena y se suma al PAN. Entonces, ahora, bueno, se está manejando que Lili Tellez, en este cambio que se da de Morena al PAN, pudiera ser la aspirante de ese partido para la gobernatura del Estado de Sonora. Así que es parte, ahí estamos viendo ya las imágenes de cómo se está manejando. Como te digo, primer lugar, Alfonso Durazo. Yo creo que es muy anticipado, es muy anticipado estar pensando en eso. Lo decía la otra vez, a mí no se me hace los tiempos correctos, pero bueno, al fin y al cabo, el show debe de continuar y en la política, bueno, ahorita ya empieza a ser el año de las mediciones, del blofeo, de levantar la mano y decir quiero esto cuando quieres conseguir lo otro para negociar y esto lo vamos a ver, lo vamos a ver. En esta encuesta de Saber Votar dicen que en el 2021 quien tiene la preferencia de votos es Morena en el Estado de Sonora. Creo que es muy anticipado, sin embargo, bueno, estamos aquí presentando esta encuesta, esta medición que arroja, como te digo, yo lo veo muy aventurado, muy arriesgado y yo siempre he dicho, las encuestas gana el que las manda hacer. Así es, lamentablemente. Muy pocas casas encuestadoras son serias y efectivamente a los clientes le dicen, sabes que estás muy mal, estás abajo, así estás medido, no tienes posibilidades. Entonces, ya empezaron la semana pasada con las de la alcaldía de Cajeme, que dejaron fuera muchos personajes que a mí me han dicho que sí la quieren buscar. Tal es el caso de la encuesta pasada que se había filtrado, ni siquiera mencionaban a Siri Salido y él lo ha mencionado en distintas ocasiones que va a ir. En este caso, aquí se pone interesante el tema cuando siguen mencionando. Yo creo que del martes para acá ya empezaron a ver tweets que mencionan a Ana Gabriela Guevara, que quiere ser candidata a la gobernatura del Estado de Sonora. Ahí es ese tema interesante que se va a dar en una posible negociación, que seguramente en Cajeme, si la gobernatura quedara de morena, yo creo que el candidato de Cajeme va a depender si es hombre o es mujer. Entonces, si es mujer, la candidata va a ser un candidato hombre aquí en Cajeme, pero ver quién se queda, si se queda morena, si se queda el PT, si van en alianza, si no van en la alianza, qué es lo que va a pasar. También habrá que ver, en esta encuesta no midieron quién va a ser por parte del PRI y quién va a ser. Se menciona al borrego Gándara, también nos están mencionando y creo que están muy fuertes, no lo pueden dejar de lado, a Movimiento Ciudadano, que está por Movimiento Ciudadano. Hay dos personajes que quieren ser candidatos. Voy a empezar por las mujeres, María Dolores del Río, pero también, y muy fuerte, muy fuerte, Ricardo Burs, el contador Ricardo Burs. Entonces, esto no lo están midiendo. Al final vamos a ver si Ricardo Burs se va con Movimiento Ciudadano o si se hace una alianza. Se mencionaba que Dante Delgado, en una reunión que sostuvieron allá en la Ciudad de México, dijo que ellos no van a ir en la alianza, que Movimiento Ciudadano va solo. Entonces, ahí se descarta la posibilidad de que vaya con el PAN. Entonces, ahí pudiéramos ver lo interesante, quiénes van a quedar. Donde hay más, más tiradores a ser los candidatos, pues es en Morena, es en Morena Sonora. Así que, por lo pronto, señores, pónganse a trabajar, dejen de andar pensando en el hueso, de andar brincando y brincando de lugar en lugar. Ahorita nos interesa a los pequeños, medianos, grandes empresarios, qué va a pasar con la situación económica, qué va a pasar con los desempleos que se están viniendo como ola, así como dominó, que están empezando a caer más y más empleos, más, ya van más de, el otro día lo decíamos, más de 30 mil empleos que se han perdido desde abril a la fecha en el estado de Sonora. Así que, qué va a pasar con esta crisis del confinamiento que estamos viviendo en todo el mundo, pero precisamente aquí en nuestra región. Así que creo que ese va a ser el gran reto para los que quieran ser candidatos. Al final, usted vote por el que usted quiera, pero vote, nada más, vote por el que quiera. Y luego, si ya le empiezan, ay, no, mira, te doy una despensa, empiezan a querer hacer la compra y de los votos así, o te doy dinero, vete de líder, te voy a dar un puesto, analícela muy bien, analícela muy bien. Yo creo que es momento de que no sigamos experimentando, hay que salir a votar. La realidad es que no votamos en Obregón, no se tiene la cultura ni en el estado de que todos salgamos a votar. Hay que romper con esta medición, con esa métrica que arrojan del abstencionismo que tenemos en el estado de Sonora. Ese va a ser lo interesante. Los jóvenes que van a salir a votar, se va a medir cómo mucha gente que votó por Morena en las elecciones pasadas, muchos van a estar decepcionados con el actual del gobierno federal, muchos obviamente a favor, también hoy si se está repartiendo lana por todos lados, con los apoyos que qué bien, nunca les habían dado, pero al fin y al cabo está habiendo, bueno, pues entrega de dinero. De alguna u otra manera, esas personas, pues van a querer seguir que siga ganando Morena. Entonces, también vamos a ver cómo salen adelante en el gobierno del estado abanderado por el priorita, porque eso puede ser un efecto boomerang. Si las cosas se hacen bien y todo, aguas, porque pueden dejar muy buen papel en esto que está pasando, una situación atípica que se está enfrentando. Ese es mi análisis. En el caso de Lili Tellez, creo que independientemente que saliera abanderada del PAN, yo creo que le falta mucho. Yo no tengo nada en contra de ella, en lo personal no la conozco a ella, pero sí conozco a familia de ella, incluso he trabajado cuando yo recién empezaba en esto de la comunicación en Hermosillo, en ediciones de video, ahí con la familia de ella y demás. Pero a lo que quiero decir, independientemente de que su carrera como periodista fue muy exitosa, considero que desde que salió de candidata a la suplencia a la senaduría con Alfonso Urazo, entonces es cuando la empezamos a mencionar. Pero realmente, antes de eso, en Sonora, ¿qué hizo Lili Tellez? Aparte de una columna que hizo para CDP Noticias de Guillermo Padrés, que le sacó varias, así como también le sacó al peje varias, del rato lo andaba aplaudiendo, pero sí ha perdido muchos puntos eso, ¿no? Que primero le tiraba al peje y luego lo amaba al peje y ahora lo dio al peje y ahora se va a otro lugar. Entonces, eso creo que ha perdido puntos. En el caso de Ana Gabriela Guevara, también tendrá que venir a hacer mucho trabajo de campo aquí a Sonora y del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Urazo, también. Va a tener mucho que ver los resultados en materia de seguridad, porque si está ahorita en el puesto de secretario de Seguridad Pública, ahora imagínatelo, en el gobierno del Estado. De igual manera, Javier Lamar, que como diputado federal, ya hace mucho tiempo fue alcalde de Cajeme, pero ¿qué está haciendo como diputado federal? Esas son las cosas. Arturo Burz igual. No hay que votar por votar. También va a haber candidaturas independientes y va a haber buenos candidatos o candidatas, ¿no? O candidatas al rato. Rosa Lilian para candidata. Ya estarías ahí postulando tú también. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Así es. Rosalina nos dice, Martín Martínez, la disputa para gobernador por Sonora entre Durazo contra el borrego, dice Martín Martínez. Bueno, pues sí. Fíjate, pues si es el borrego, obviamente le va a tocar, pero no hay que dejar de lado a Movimiento Ciudadano o al Independiente que vaya a ir a la gobernatura. No hay que dejarlo de lado. Y tú cubrebocas, dice, pues ni modo que me lo ponga para hablar. Ahí enséñaselo para que lo vean. Acá anda, miren, acá anda, pero no puedo hablar con eso. Sí, obviamente, si sale el borrego va a estar muy interesante. Creo que ya le toca al borrego ser candidato, pero también va a estar muy interesante quién va a ser de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano está muy fuerte ahorita, está muy fuerte. No nos olvidemos de él. No nos olvidemos de que incluso en esto también, Ricardo Burst ya tiene rato trabajando y diciendo, yo quiero, yo quiero gobernar Sonora y que si no se la dan por Movimiento Ciudadano, se va a ir por un Independiente. Entonces, va a estar interesante. Creo que va a ser, yo creo, una de las más aguerridas. Célida López está haciendo muy buena chamba, muy buena chamba, pero ella más bien la conocen ahí en el norte, en el norte. Creo que en el sur le hace falta reforzar más el trabajo, pero es muy buena candidata. Ella es excelente candidata hablando de marketing político, la veo muy bien. Sin embargo, como les digo, pues si tú estabas súper enamorado del PG en las elecciones pasadas y votaste por él, a lo mejor ahorita ya te desenamoraste con las decisiones que están tomando y eso va a repercutir en el partido como tal. Entonces, o le beneficia o lo atora. Así que vamos a ver que lo que sucede, te digo, también puede hacer muy buen papel el PRI. A ver cómo salen adelante con esto, ¿no? Norman Ramírez. Ay, mi querido Norman, un fuerte abrazo, amiguito, cuídate mucho. Excelente crónica la que estás dando a conocer sobre las posibles. Hay mucha tela de dónde cortar. A ver cuándo vienes, Norman, aquí al programa para platicar. Alberto Jiménez, excelente información, saludos. Fernando González, saludos. Rosalía, excelente programa. Martín, bueno, pues sí me dice lo de la disputa, ya me lo dijo Herma, Chuyita Gallego, Sofía Lagunas y a los demás que, bueno, se están conectando. ¿Ustedes qué creen si sale Ana Gabriela Guevara de candidata? Si ella queda, ¿quién iría para la alcaldía de Morena aquí? El otro día andaban circulando una encuesta donde hicieron unas mediciones telefónicas y mencionaban al empresario Andrés Salas. ¿Quién es Andrés Salas? Bueno, expetrolero, la Caguamanta Salas del P.O. Fue secretario de ahí del ayuntamiento, creo, de qué municipio. Así, ¿no? Por allá, por el lado de Chojua, por aquel lado, no me acuerdo precisamente de dónde exactamente, pero fue secretario del ayuntamiento. Está en un cargo ahorita en el gobierno federal y, bueno, se menciona Andrés Salas, pero en esta medición que hacían aquí en Morena, pues no lo dejaban muy bien parado. Decía que mucha gente, pues, ni lo conocía y otra gente decía, no, que no, que él no, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver cómo le va Andrés Salas. También en la medición metían a Margarita Vélez, que de hecho se filtró unas imágenes de WhatsApp el fin de… como el jueves, ¿no, Herman? Se filtraron esas imágenes. Sí, más o menos antes del fin de semana. De una plática de WhatsApp, que a mí me las mandaron, me las mandó un teléfono. De repente me dijo, aquí te va para que veas lo que están haciendo con la encuesta, con las encuestas aquí en el gobierno municipal, que están pagando por hacer encuestas y por posicionar a la primera dama, ¿no? Me llegó de un número y obviamente el número no tenía foto, era un número desconocido. No puedes tomar una plática de WhatsApp editada, porque ya venía editada, le habían borrado, nomás aparecía la foto de display del ayuntamiento de Cajeme, venía borrada, venían dos interlocutores, obviamente una ventanita en verde y otra ventanita de la persona que estaba recibiendo los mensajes, como le tomas un screenshot a cualquier plática, ¿no? Me la mandaron, la vi, le pregunto a esta persona, bueno, necesito nombres, necesito fuente y necesito evidencia no editada. Obviamente esta persona no me contestó, me aplicó el visto, después me empezó a mandar unos mensajes de un señor que ocupaba ayuda, que también era tirándole al DIF. Entonces ya entendí que, pues alguien quiere quitar del camino después de las encuestas, que supuestamente se mandaron a hacer y que la posicionaban a la primera dama. La realidad es que, miren, yo no sé si le alcanza o no le alcanza para pensar en una alcaldía, ni me quiero meter en opinar en eso, porque no son los tiempos. Aparte ahorita no me interesa estar hablando del 2021, porque me interesa que me digan qué va a pasar ahorita con lo del COVID, o sea, es la verdad, prioridades. Pero bueno, en esta encuesta que supuestamente hicieron, la ponían muy arriba, entonces como que alguien se molestó y filtró, empezó a filtrar golpes y screenshot y demás. Y bueno, en Twitter la subieron ciertos compañeros y bueno, se hizo ahí el merequetengue, el rollo. El rollo es que si tú me mandas un mensaje de un número que ni sé quién eres y me empiezas a mandar fotos, no sé, de tu jefe o evidencias de alguien, pues no la puedo publicar porque no tengo fuente. Este fin de semana también me hacían una denuncia de una tienda muy conocida aquí en Ciudad Obregón, que me decían que había brotes de COVID. Le pedí a la persona pruebas, evidencias, me puse las órdenes, no me la llego, pues no la voy a publicar. O sea, para que al rato me estén surtiendo hasta por tamales de cosas en redes. La verdad, no. Ay, cuando me quieran tirar, le tiran al hermano o a la Maelvio o a otro le tiran. Sí, son los que suben. Pero bueno, así que por lo pronto, por lo pronto, lo que yo te digo es que ahorita nos concentremos en otro rollo. Vamos a ver quién sale, vamos a ver quiénes van a ser los independientes. Rodrigo Bursa está muy fuerte en la independiente. En cualquier medición está saliendo muy alta, ha hecho buen papel, ha hecho buen papel como regidor, es la verdad. Rosendo Arrayales también ha hecho buen papel, grillando, no grillando, pero ha hecho buen papel. En medición de conocimiento, sí debe de salir el nombre también de él, pero hay otros personajes. Está también, en esta encuesta mencionaban al director de la Central. A Omar Serna. A Omar Serna. Mencionaban, creo también, a Margarita Vélez. Dejaban por fuera al Siri, ¿no? Así es, comentaron que dejaron de fuera al Siri. Pero la entrevista que tuvimos, Siri dijo que va, ¿no? Sí, que no descarta la posibilidad. Que no descarta de ir. Entonces, bueno, pues hagan, hagan mediciones. Ahorita, por lo pronto, pónganse a chambear, ¿no? Pónganse a chambear. Dice, anímate y te apoyamos. Rosalilia, por un partido independiente. En las elecciones pasadas, de hecho, este, mi buen amigo que en paz descanse, Jorge Armenta, ahí escribió una columna, me acuerdo, que decía que, ay, que me aventara, que saliera. Y luego el profe Vega y me andaban echando aire. Y luego, me acuerdo que, este, empezaron a hacer volantes y me traían ahí, me ofrecieron la candidatura por el más, por el más, por el partido más, me acuerdo, pero, pero pues, ay, no sé. Al rato voy, al rato si me animan, ¿eh? Y te voy a llevar, Martín, a ti de coordinador de campaña y al Norman también de comunicación. Imagínate, ¿no? Oye, ¿qué voy a decir? Yo, pónganse a trabajar, bola de… Yo no voy a venir a andar, a andar robando. No, pues yo sí me iría con todo, miren, así, directo. No, pero no, al rato no andar como Lili Tellez, ¿no? Brincándome de llegar por un partido y luego brincándome a otro y andar de chapulín por todos lados. No, 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 nada de eso. Pero al final, como te digo, si te ofrecen 200 pesos, 300 pesos, porque vayas, te van a dar un desayuno, que ya no se usan los desayunos que hacía el PRI, ¿no? Antes las señoras hacían menudo los domingos y luego pasaba el camión y te llevaba a votar. Ahí te traían, te daban servicio VIP. Ahora no, tú llegas solo y te dan 200 pesos, ¿no? Agárralos, ¿qué tiene? Al final, mira, cuando te ponen así, la, 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 así como… La urna. La urna, así te la ponen como libro este y te pones así y ya el que te dio los 200 pesos ni vio que voté por el otro, ¿no? Y sopas, guardas el dinero y te va a y ya le dices, no, pues sí, al final votas por el que tú quieres, no vendas tu conciencia, no la vendas. Bien y bueno, por cierto, hablando de temas polémicos, falta que otra vez nos vuelvan a poner lleno de marchas o llenarnos aquí de maquinaria en el ayuntamiento. ¿Qué necesidad ahorita de sacar el tema del acueférico? Pero bueno, al final sí es una estrategia de marketing político para posicionar a Celida López, pues lo veo muy bien, lo lograron. Todo el mundo estamos hablando del acueférico, pero muchos están hablando en contra y diciendo, ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿De dónde? A Hermosillo no lo vas a endeudar y no te lo vamos a aprobar para que endeudes a Hermosillo. Uno de ellos es el diputado local del PRI, Armando Alcalá, quien este fin de semana tuiteó y dijo, las cosas no están para… ¿cómo dicen? El horno no está para bollos. El horno no está para bollos, dijo Armando Alcalá. Las cosas no están para seguir confrontando a los honorenses. Quiero que le vaya bien a todos, pero no a costa de quitarle a otros lo que no sobra. Así que en pocas palabras, está en contra del proyecto. Así que dijo, hay un endeudamiento de más de 650 millones de pesos. ¿De dónde? ¿De dónde van a sacar para la obra del acueférico? La prioridad debe ser la rehabilitación de la red de agua de Hermosillo. Le contestó. Orlando Ciri Salido también dijo lo mismo. Este fin de semana, ahí lo tenemos, hermano, el bole que mandaba… Ah, mira, ahí está el tuit. Y este fin de semana también, el que también se posicionó porque vi la nota… Ah, no, aquí la tengo ya. Aquí estaba viendo el tuit que sacaron, que decía que también que no, que no estaba a favor. Si se trataba de tener afectaciones para Cajeme, no estaba de acuerdo. Y que estaba en espera de que mandaran el proyecto de la obra porque dijo que ni siquiera lo habían mandado. Así. Dijo, yo me enteré del acueférico en medios de comunicación, dijo el Ciri, pero no porque nos llegó, no nos llegó ese documento por parte de la alcaldesa Celida López. Dijo, a ver, y que nos digan en qué va a consistir, si va a hacer un proyecto de obra pública financiada, con qué objetivo, este acueférico del Tramo Oriente, se va a mejorar el suministro de agua o no, qué es lo que hay en este proyecto de fondo, es la información que estamos interesados, dijo. Y hablar de un financiamiento de hasta diez años es muy delicado, dijo, porque se trata de un municipio sumamente endeudado y que está en el país como uno de los más endeudados. Y aparte, todavía habrá que analizarse con el Distrito del Riego y el Movimiento Ciudadano por el Agua. Así que dijo, primero, lo primero y que nos llegue el proyecto en igual de andar hablando a medios de comunicación. Es lo que decía este fin de semana también el diputado Orlando Salido y, como te digo, también que ya decía que no estaba a favor de que le quiten a otros lo que no sobra, es Armando Alcalá. Y bien, dejando de temas políticos, rápidamente te digo para cerrar este programa, tómalo en cuenta, tómalo en cuenta esta nota. En Sonora los delitos por violación simple aumentaron 27.11 por ciento los primeros cinco meses de este año. Están violando gente, no nada más matan periodistas, matan empresarios, queman casas, lo que está pasando, roban carros en la carretera, sino que aumentaron las violaciones sexuales en Sonora. Ya equiparada, en un comparativo en el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos obtenidos revelan que de enero a mayo del 2020 ya hay setenta y cinco investigaciones por agresión de tipo sexual mediante el uso de violencia física, psicológica o costumbres que anulen el consentimiento de las personas ofendidas en diecisiete municipios. Hermosillo tiene treinta y dos casos de violación, tres en Ciudad Obregón, seis en Navojoá, cuatro en Aguaprieta, cuatro en Saludrio Colorado y tres en Caborca. También, a ver, Cajemen, se toma en cuenta, porque esto pasó el fin de semana, ¿no, herman? Lo de la extorsión telefónica. Sí, este fin de semana nos llegó a ese. Le pedían doscientos mil pesos para rescatarlo, le hablaron a una persona y le dijeron, tenemos secuestrado a tu hijo, cáete con doscientos mil pesos, con doscientos mil bolas, como dicen. Y obviamente, la gente entró en psicosis, tomaron la buena decisión de avisar de que estaban siendo víctimas de este secuestro al C cinco y bueno, pues, inmediatamente la policía municipal, fíjate, implementaron un operativo especial, arribaron a la vivienda de la familia afectada, les explicaron cómo estuvo el asunto, hicieron entrevistas, hicieron una investigación y resulta que lograron dar con el paradero del joven que supuestamente había sido secuestrado y este al final, bueno, la policía, ¿qué le vamos a poner? Aquí le voy a pasar el número, si te hablan del sesenta y seis, cuarenta y siete, sesenta y dos, cincuenta y uno, veinticuatro, es número del extorsionador que este fin de semana pidió doscientos mil pesos por una, por una, por el hijo de una persona. Dice Sonia Lisbeth, Rosy, muchas gracias por informar, es preocupante todo lo que está pasando, hay que cuidarnos, muchas bendiciones, sí. Oye, por cierto, este, ya la tenemos ahí. Sí. A ver, pláticamelo tú, ¿de qué se trata? Fíjate que este fin de semana, pues, salió una noticia, ¿no?, de, para ayudar, momento de ayudar, es la historia de Carlos René, un niño de siete años de aquí de Ciudad Abregón, Sonora, que busca ayuda para pagarle los gastos hospitaleros de una cirugía de apéndice que se le complicó debido a, pues, el coronavirus, aún está batallando contra esta enfermedad y trata de recuperarse de su cirugía. Está en el, dice, en el mejor hospital de la ciudad, atendiéndose por grandes doctores que son muy buenas personas, como él lo platica, y que hacen todo posible por ayudarlo y que se recupere. Por cierto, ese fin de semana que lo publicaron, sí le hicieron depósitos, ¿no?, estuvo ahí, el gente nos estuvo mandando depósitos. También me notificaron, y lo digo, que falleció el vicerector de Lidson por COVID. Después de haber luchado contra el coronavirus durante varios días, ayer se confirma que el doctor Joaquín Cortés pierde la batalla contra la enfermedad del COVID. Muy lamentable situación. Fallece el vicerector de Lidson por COVID. En la mañanera, vámonos rápido, hoy Andrés Manuel López Obrador avaló que se les llame sicarios, dijo, a los periodistas críticos. O sea, yo soy una sicaria. Pues teóricamente por el presidente lo es. O sea, por el presidente yo sería catalogada sicaria de la información. Sicario tú, con las cosas que dices. No me puedes etiquetar. Sicario es el que mata, el que asesina por dinero. Sicario por decir la verdad, aunque a otros les duela. Pues no, con la pena, con la pena. No es lo mismo, dirían, ser cantinero que ser cliente, ¿no? No es lo mismo ser mil veces candidato a la república y ahora estar en el gobierno y que te critiquen. Ni modo. Hay muchas cosas que sí estoy a favor que hace el peje. Otras cosas no estoy a favor. Y a mí, a mí nadie me va a andar catalogando como sicaria por ser periodista crítico y que nunca lo voy a dejar de hacer, jamás. Y bueno… Aquí tenemos el video, si quieres ir a Lince. Sí, vamos a verlo. Bueno, ya usted hablaba de temas de expresiones sociales de personas que, bueno, pues de alguna manera tienen un espacio en medios y, bueno, pues tienen voz en redes sociales. Pues precisamente apenas este señor John Ackerman, pues hablaba del video del atentado al secretario de Seguridad en la Ciudad de México y comparó, bueno, dijo que los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. En un país donde se asesinan a periodistas, donde ha ocupado desafortunadamente lugares muy arriba en torno a las agresiones a medios de comunicación, ¿cómo observa la presidencia de la República que se haga este tipo de comparaciones? Bueno, yo siempre lo que recomiendo es que haya respeto, pero que haya mucha polémica, como la hay en los medios. Les estoy hablando de que a mí me insultan, yo no me quejo. Están muy molestos los conservadores y además de la hipocresía que los caracteriza de ser muy corruptos, son fanáticos. Podría yo decir algo más fuerte. Pero el hecho de señalar a los medios de comunicación, bueno, de compararlos o decirles sicariato, ¿esto no vulnera precisamente la labor que llevamos los medios de comunicación? Pues, habría que ver también del otro lado. Otra característica también del conservadurismo es que son muy dados a tirar la piedra y a esconder la mano y les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan. Y cada vez que les surge algo, pegan el grito en el cielo. Mira, yo no me considero una persona conservadora. Yo creo que, y te lo digo ahorita, yo creo que debe de haber libertad en todo, libertad de opinión, libertad de credo, libertad sexual, libertad de todo. Al fin y al cabo, tú sabes lo que haces. Pero también debe de haber libertad de conciencia, libertad de pensamiento en todos los aspectos. Siento yo que es un regaño el que hace. Ah, les gusta hacer, pero no les gusta que le hagan. Lo mismo se puede decir. Pero el que diga, ándale, está bien, llámenle chayoteros, llámenle sicarios. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Entonces le vamos a llamar a usted bandido o al fulanito de tal un bandido? Porque llegan y ya porque por ser de oficio político también los vamos a ofender. No, hay veces toman decisiones muy absurdas, que nadie está de acuerdo. ¿Y qué? ¿Nos tenemos que aguantar como pueblo? Pues no. Todos coludos, todos rabones. Yo no estoy de acuerdo a que veas a un policía y le diga rata. Él también tiene familia y merece un respeto. Y no por un mal elemento todos se deben de contaminar. Igual a los maestros nos puedes decir flojos o decir esto, lo otro, o aquí y allá. Todos con respeto. ¿Quiere respeto el presidente? Que nos tenga respeto a la prensa. Porque, oye, están matando periodistas a diestra y siniestra en México y el presidente sale y dice que nos digan sicarios. Pues, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Eso abona o ayuda. Entonces, de la lengua para afuera, de los dientes para afuera, le vamos a creer que le importa que en México estén matando periodistas. Porque nos habla con un odio del periodista. ¿O no? ¿O no? ¿No está hablando con un odio, hermano? Pues sí, claramente se ve. O sea, él, ah, no, lamentamos la muerte del fulanito tal. Ah, no, pero por otra parte es un sicario de la información porque era crítico o porque forma parte del conservadurismo. Claro que no, claro que no. En mi vida he militado en un partido y en mi vida he dicho conservadora, liberal o esto. A mí no me metan en esos rollos. No me metan en esos rollos. Así que, por favor, presidente, si quieres respeto, dé respeto. Y déjese de tanta palabrería. En muchas cosas estoy a favor de lo que hace. Y lo digo, ¿eh? Y he votado por el presidente. Pero también en muchas cosas la riega y la riega, la gacho, gacho. Como en esto. Oye, ah, no, si le partes en la torre a los negocios, cerrando los negocios en todos lados. En mi caso, tres meses con los negocios cerrados. Apenas puedes mantener los sueldos. Todo mundo batallando. La crisis a todo lo que da. Ah, no. Pero no va a suspender el grito de independencia. Oye, hazme el favor. ¿Por qué no sale y le pega la bandera y hace todo? Pero digital, lo transmiten. ¿Cómo es posible que sí van a permitir que en el Zócalo se llene de gente? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿No es contradictorio? Claro que es contradictorio, pero bueno, vamos a ver lo que dijo el presidente del grito. Nosotros no vamos a suspender, desde luego, la ceremonia, o sea, ninguna ceremonia hemos suspendido que tenga que ver con fechas históricas, importantes, memorables. Imagínense cómo vamos a suspender el grito. De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es analizar para entonces, en su tiempo, porque estamos terminando junio, es falta julio, agosto y la mitad de septiembre. Entonces, ya en su momento decidimos cómo se hace la ceremonia. Pero claro que tenemos que dar el grito de independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la historia? ¿Cómo vamos a olvidar la independencia y la reforma y la revolución si estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país? Antes… Ok, entiendo, es una tradición todo lo que tú quieras, pero nunca habíamos estado en medio de una pandemia. Entonces, qué ilógico que se vaya a poner hasta el gorro de gente, nada de sana distancia. ¿Para qué tanta faramalla? Entonces, de todo lo que hicieron, ¿para qué cerraron negocios? ¿Que para que el semáforo, esto, lo otro? Si se lo van a pasar por el arco del triunfo, con el grito. Bueno, hagan una ceremonia digital diferente, una transmisión, pero no que la gente que la transmita a una televisora, que se transmita por redes sociales y que todos los mexicanos la visualicemos, la veamos, pero no que se permita. Porque así sí, el presidente ya dice que no se va a suspender. Ah, pues todas las alcaldías también y los gobernadores y un relajo. Entonces, ¿para qué la cuarentena? ¿Para qué el confinamiento? Pues entonces, ¿para qué haber cerrado los negocios? A mí se me hace muy contradictorio. Pero bueno. Oye, ahí me pone uno. Tú no eres sicaria, eres chayotera. En primera, cuando me lo escribes de un perfil que no se ha inventado, Letrudo Messi, donde no seas tan troll, entonces me lo dices, ¿ok? Me lo dices. Pero no te escondas detrás de un perfil inventado, por favor. ¿Verdad? Más falso ese perfil el que me pone. Pero bueno, no me enojo con que contestes. Es parte de la fama. Quiere decir que me estás viendo. Primera, que me estás viendo. Que seguramente lo que dije, algo te molestó. Pero bueno, tenemos un regalo para ti, Ponte Chula Express, Rosalilia Torres en Instagram. Solamente en Instagram. Te van a regalar, ¿qué tienes que hacer? Etiquetar a dos amigas. Me gusta la publicación. Seguir en Instagram a Rosalilia Torres Noticias y a Ponte Chula Express. Y el 4 de julio vamos a dar a conocer la ganadora de este servicio. Ahí ponen la imagen, por favor, para que la vean, para que participen. Bien, está fijado en el muro de la página. Gelish Medicare, peinado, maquillaje, dinámica. Solamente para Instagram. Y vamos a subir más al rato. Ahorita los vamos a planear para los fans destacados, ¿no? Para los fans destacados por cumplir 100 episodios del podcast lo que es. Muy bien. Buen provecho. Soy Rosalilia Torres. Y que siga habiendo libertad de expresión. No importa. Tú opina. Tú di. Al final, haz conciencia de lo que está pasando y danos tu punto de vista. Estoy para servirte a través de inbox. Ahí tienes mi teléfono. Me puedes mandar un mensaje en Instagram, en Twitter, en YouTube. Por todos lados. Muy bien. Muchísimas gracias y buenas tardes. No olvides dejar tu like en nuestras distintas fanpages. Y activa nuestras notificaciones para darte la mejor información las 24 horas, los 7 días de la semana. Podcast lo que es. Una de la tarde. A través de nuestras fanpages y plataformas digitales. ¿No? I, por ejemplo, India, la mejor información, las 7 días de la semana. ¿Ya? Tienes que Byron y destruirte el problema.